Lo siento, momon Pobre momon ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos! Venga, pongo el chat modo de motes, ¿vale? Para que luego nadie se queje, no pasa nada, ¿eh? Mots, ponedlo modo de motes y luego lo quitáis Tal vez hay que dejarlas abiertas Listo Vale, vamos allá Estoy perdida, eh Ha muerto solo uno, eh Ha muerto solo Aro ¿Te has hecho una foto, Perchas, o qué? No, no A ver cómo aplico esto, es Arriba a la izquierda Yo estaba abajo Yo estaba prácticamente al principio de todo Ah, del motor Yo estaba con Nia pidiéndome un refresco Yo solo diré una cosa He arreglado la electricidad y me he ido abajo Sí, Reborn no es casi seguro Marcaide y yo estábamos Marcaide y yo y estábamos ahí trabajando Laburando, laburando ¿Cómo se tiene que hacer? Confirmo que os he visto ahí, pero después de aquello ¿Hacia dónde habéis ido? Porque ahí estabais hacía rato Eso digo yo Arreglaron las luces y quedaron por ahí Claro, te quedaste arriba No, en ese arriba no Es ese arriba específicamente Yo es que no he visto a nadie Si no escapeamos y hasta que la primera ya está Esquipeamos rápido Es la zona esta donde estábamos nosotros y se lo habíamos dos Esquipe, ya está, esquipe Porque tampoco sabemos esta parte Bueno, este mapa Cuidado con Sini ¿Cómo que cuidado conmigo? ¿Por qué conmigo? Gente, misión y malvaco Pero es que yo no estoy Esto parece a los Simpsons El cielo ese Es que esto tío Este mapa voy más perdido que yo que sé Es que pon aquí misión y no sé ni qué es tío ¿Qué ha pasado? Vale, Rebor, explícate ¿Cómo? ¡Ojo! No, papá A ver Replicame Madre mía Me he encontrado el cadáver y Rebor Pues encima del cadáver paseándose ¿Cómo? ¿La cabra de Rebor? ¿Es eso cierto, Rebor? A ver ¿Rebor? Explícame Estaba justo en el cuadrante de electricidad Mayichi Tiene nata en la boca Me he encontrado el... Tiene nata A pesar Y pues O es él o así O estaba arreglando y no vio quién lo mató Eso también puede ser, ¿eh? Por eso yo lo voy a votar, ¿eh? Porque a lo mejor No, no, pero no estaba arreglándolo Estaba moviéndose Que parecía que estaba intentando buscar el cadáver Entonces si se mueve no arregla nada A ver Una vez arreglado me he movido Y luego han reportado Uf, qué difícil es esto A mí me suena que está mintiendo Y a mí me suena que tiene nata En la comisura de los lápiz Sí, sí, de la tarta Aún le queda Aún le queda de la tarta Lo he pillado en ninguna tarta Pero le vais a votar a un asil, ¿eh? Le vais a votar a un asil Yo estoy... Lo he pillado tan directo Que... No, si no me está convenciendo No me está convenciendo Yo es que hemos venido a jugar Venga, va Me convenció Yo lo que he hecho es arreglar la electricidad Yo lo que he hecho es arreglar la electricidad Es que... A ver He movido Y han reportado No te he escuchado, Aurelio Sed conscientes Sed conscientes De que si nos equivocamos Es menos un punto Perdemos un punto Sí, claro Porque tenemos todo De la vida a un asesino ¿Qué hacemos? Yo lo he votado Lo peor de todo Yo he votado Mayichi Mayichi ¿Me puedo fiar de ti? No me has convertido Confía en mí Si quieres puedes acompañarme Perdemos todos un punto Perdemos todos un punto Sí, perdemos todos Pero a veces en la vida No pasa nada No pasa nada Hay que perder para ganar No, 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 no 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 No, 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 no Lo tenemos bien No os preocupéis Hay que perder para ganar ¿Esto dónde es, tío? Es que estoy peorísimo En este mapa, tío Ah, bueno, Perchita, compañero Perchita, no ¿Qué hiciste, Perchita, no? ¿Dónde te sentaste, Perchita? Perchita, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene que decir Perchita? ¿Qué ha pasado? Pero escuchadme Que por un segundo Por un segundo Se podía haber cargado A mí en vez de a Auro No sé si va por mí o por ahora No lo tengo claro Porque antes no sé Qué dijo Perchita Reborn dice Algo así como excusándolo ¿Sabes? Ah, pues ganamos Así que igual Hemos ganado Hemos ganado y todo A ver Si Perchita es Pues Si me voto Si me voto Me dan un punto extra también ¿No? Por acertar No, no, no Eh, me he votao No, no, no No es aplicable para esas No se aplica para nada A ver Es que voy perdidísimo El mapa Reborn ¿Qué sucede? Estabas esperándome Y estaba Perchita Para verme morir No me digas que no, no No me digas que no, no No me digas que no, no No me digas que no No me digas que no Pero Perchita ¿Ibas a matarme a mí o a Auro? No, al que fuera El primero que Es que pensé que era solo uno Es que no me sé el mapa No me lo sé Reborn Que sepáis que por mi muerte Han pillado al asesino Eso doble punto para mí Es que es el mapa Os lo digo es el mapa Quiero que el jurado Quiero que el jurado sepa Que Reborn Ha montado un escenario Y todo para matarme Y encima pisar mi cadáver Mientras lo miraba Perchita Impresionante No, no La cosa es que Esperaba doble kill Pero Reborn Yo salí No, no Pero es que el paseo Habían tres personas a cuatro No puede hacer doble kill Nos fundaban a los dos Donde estábamos todos Este mapa es ocultado Tienes que ver Donde matar Este mapa Yo voy perdidísimo En este mapa Lo hemos jugado Lo hemos jugado Dale, dice Darkadillas Que le des Vamos 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 Hemos perdido la oportunidad De ganar Ah Fuck Hemos perdido la oportunidad Es que yo no sé nada de esto Tío ¿Qué es esto? Ah Ah No Ma Mamá Chavales ¿Qué ha pasado? Ganamos la partida Ya sabes… He pillado a los dos Aurelio… Bueno, Auron y Mayichi Yaach… Auron y Mayichi, los he pillado Acabando de hacerse una dopa… Sí, sí, doble kill en mi cara Estábamos todos los demás abajo, así que… Votad primero a quién… Qué asco de mapa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Organizámonos, por favor, que somos capaces de meter la mitad de votos a cada uno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Mayichi o a ver, no, 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 Raúl Mayichi… Pues Auron, yo que sí, me da igual Vale, Auron, Auron, vale, vale Auron, no, vale, Auron Auron, y ahora voy a usar el botón Es Magichita, tío Ya… Es que soyista el Boyeur Pero si no sé ni dónde estaba, tío El Boyeur que te jode la partida No sé ni dónde estaba yo, tío Nadie… Hay que… Hay que arreglar las comunicaciones Esto debería ser… Partidazo pa' mí, ¿no? No, pero déjanos terminar misiones No, no, sí, sí Ganamos, ganamos No, no, porque además cada kill es un punto Para el asesino Es cierto Pobrecito, lo siento, Mayichi, no te giren tantos puntos Ay, no pasa nada Mayichi me ha matado pa' que gane menos puntos, Mayichi Me ha ganado pa' que gane menos puntos, ¿pero esto qué es? No, 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 en el final que estaba más cerca de votos ¡Impresionante, madre! Era… Intentamos hacer la jugada, lo que pasa es que ese mapa es… Es que llega todo muy de seguida Pero ese mapa es asqueroso, o sea, no hay por debilidad La verdad es que sí No pasa nada, no nos queda una más Una partida más Me estoy convirtiendo en reborn, ¿eh? Lo digo Mayichi, sí, está entendida, no has quitado Ahora mismo preferiría que hubieras venido a mi habitación Habría preferido que hubieras venido a mi habitación y me clavaras la navaja De verdad a lo que has hecho, de verdad, te lo digo en serio ¿Te gustó la viedma, no? Te revienten ¿No? Te revienten La flauta Te revienten